El que pasa con el que se muere para la gente es porque... ...a la cara... Pero si hay una cara más de WCAD, o sea, la... ...a la cara que va a... ...se muere y carla así... Si algo es con el que quiera... ...que sea campo mundial, que hay más de 17 de entreno para enalgarlo... ...que sea... Si lo veo, lo veo, lo veo, algo tiene que ver con... ...en la cara de cada semana... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te da rabia? Pero el que está bien, el piso está bien. Pero la transferencia de peso, echar el peso para atrás, echar el peso para atrás, echar el peso para adelante... Echar el peso para la desconocida, pero no, el peso sirve para encontrar ...en alguna situación en la vida. ¿Por qué? Porque si ustedes... ...es un arte marcialista... ...es un... ...no como el balanceo... ...es un... ...es un... ...no como el... ...no bien... ...es un... ...es un... ...es un... ...hace que haya mejor transición de la energía... ...porque... ...es un... ...es una gran ventaja... ...ya, ...es un... ...es un... ...y... ...es un... ...o... ...yo... ...es un... ...no, ...se lucho... ...lo que le pasó ayer... ...el... ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El Kufu le tengo que cambiar a un sistema de combate parecido al kickboxing llamado Al Sonda. ¡Vamos, papá! La gente entra en esa manera como arte más. Se debe pensar que es muy algo que fuera muy bonito, desde que se veía en el marítimo, pero eso no era muy bonito. Pero eso es un tema que se cae en las películas. ¿Qué es eso como se ven en las películas? Si se hace al Comunero hace un millón, esa es la señalada de Cáceres de Granada, con dos pulmones que le cojamos y hay que aprender en la calle otra con un ladrón. ¡Vamos, papá! 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 Lo hicieron que nos sientan con el ramón al buscayo. Que yo entrené con ellos. Está más acercado a la realidad del buscayo. Los tres días, ¿por qué buscar ellos? ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vaya! ¡Sálvula! ¡Sálvula! No hay tu ayuda. El del estando esforzado. Porque estuvo cortinada. Pero él también tuvo que haberlo ayudado más. ¡Sálvula! ¡Sálvula! ¡Gracias! 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 Pregunta volante a la acción de Chavo también... Sí, en esta que viene, ahí Alejandro va al centro, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Masa. Má. A-há! Pá-há! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Hasta preparando para que! ¡Hasta la cama en tu casa, yo no lo dijes! ¡Gracias! ¡Hasta la cama! ¡Sabi! ¡Hasta su práctica niños en la financiación! ¡Hasta la cama, sets! ¡Hasta la cama. ¡Ja! ¡Ja! ¡No la has tenido! No, 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 no. No, 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 no.